Cuatro calificaciones para un apóstol Si usted no tiene, usted es un mentiroso, embustero y engañador Cuatro calificaciones Primero, se tiene que haber visto al Señor Jesucristo Primero, Corintios 9.1 dice, no soy un apóstol, no he visto al Señor Jesucristo O sea, la mayoría, si no todos son mentirosos, porque ninguno de ellos ha visto al Señor Jesucristo Porque es grande ese apóstol, es más que un simple pastor Más que un simple evangelista, más que un simple misionero Segundo, el apóstol tiene que haber señales, milagros y prodigios Romanos 15 dice, no he hecho yo señales de apóstol entre vosotros No hay señales, milagros y prodigios Tercero, el apóstol es fundador de iglesias Fundador de iglesias No es un pastor en una iglesia, es fundador de iglesias como Pablo fue fundando iglesias Y cuarto, el tiene que tener los nueve dones del Espíritu Santo de 1 Corintios capítulo 12 Si él no tiene, él es un mentiroso Entonces usted es un mentiroso Al llamarse apóstol Usted es un simple siervo Usted no es nadie, como yo no soy nadie Usted es un simple siervo Y está engañando y mintiendo a la gente Usted no es apóstol, usted es un mentiroso Embustero, engañador Hijo del diablo Lo que usted tiene es que convertirse al Señor Jesucristo Somos siervos Somos siervos Somos siervos y somos siervos humildes Somos siervos y siervos humildes Y enójese quien quiera Siervos inútiles es lo que somos realmente Bueno, esto tomaría, verdad, casi casi Ahora sí que un programa entero, César Y ya lo hemos debatido bastante tiempo Mi posición particular es que Yo no veo en ninguna parte del Nuevo Testamento De donde sacaron Comenzar a llamarnos apóstoles Cuando históricamente Desde hace dos mil años Y precisamente hasta el siglo XXI En el cual nos encontramos Que realmente es cuando la apostasía Está cobrando mayor ímpetu Y mayor fuerza Comenzaron ciertas personas A llamarse apóstoles En Efesios 2, 20 Dice la Biblia que Todos nosotros Todos los cristianos Toda la iglesia cristiana Está edificada Sobre un fundamento Y este fundamento dice Esos son los apóstoles y los profetas Entonces Es claro que hay un fundamento Sobre el cual Que es la doctrina Como dicen Judas Una fe que nos es común a todos Hemos construido Y seguimos edificando nuestra fe Sobre el fundamento Que los apóstoles de Jesucristo Que él nombró Y que tenían que tener Ciertas características Para ser nombrados apóstoles Pudiera la iglesia ser edificada Entonces No creo que se pueda poner Un fundamento sobre otro fundamento Entonces si alguien comienza Después de dos mil años Que nadie se llamó apóstol Ni los padres de iglesia Tertuliano, Policarpo Nadie jamás Ni los más grandes hombres de Dios Ni pastores de hace dos mil años Ni Charles Spurio Ni David Brayner Ni Hudson Taylor Se llamaron jamás apóstoles Porque ahora En el siglo XXI Vuelve otra vez Una corriente A comenzar a llamarse apóstoles O sea Realmente hay Dentro del corazón humano Orgullo Porque queremos reconocimiento O llegaron al punto De decir que los apóstoles Son mayores que los pastores O sea No estamos buscando posiciones Estamos buscando Realmente Menguar Y que Cristo crezca Que seamos llamados Siervos inútiles Porque es lo que somos Y si hay títulos Que del mundo no los dé ¿Verdad? Mis doctorados Yo tengo tres doctorados Honoris Causa Yo no los busqué La gente me los dio En tres estados De la República Mexicana Y otro en Baltimore En Estados Unidos Pero no estamos buscando Ser llamados con títulos Porque estamos buscando Siempre el corazón de Dios Así que hay muchas cosas Que podemos ahorita Agregarle Porque usan Efesios 4 11 Que él Constituyó apóstoles Profetas Pero dos capítulos Anteriores Vuelvo a repetir Dice Que los apóstoles Y los profetas Fueron los que pusieron El fundamento Y en Hebreos 1 Versículo 1 Dice la Biblia Dios habiendo hablado Muchas veces De muchas maneras A través de los profetas Y a través de todo Lo que habló Ahora nos ha hablado Por su Hijo Jesucristo A quien constituyó Heredero de todo Apóstoles y profetas Constituyen el fundamento De la iglesia Y no oficios Para el día de hoy El apóstol Pablo Escribiendo los Efesios Claramente dejó establecido Quienes formaron El fundamento De la iglesia Apóstoles Y profetas Siendo Cristo La piedra angular La piedra principal Y todos los demás Que venimos después Estamos construyendo Sobre aquello Que haya sido establecido Cuantas veces Establecemos El fundamento O la fundación De una edificación Una sola vez De tal forma Que cuando oímos Hoy en día De nuevos profetas Y nuevos apóstoles Tenemos que preguntarnos Por quien o quienes Fueron ellos constituidos Bajo que criterio Bajo que autoridad De la palabra Tenemos nosotros Una continuación Del oficio profético Y del oficio apostólico A la hora De sustituir a Judas El apóstol Pedro Entonces estableció Los criterios Para aquel Que iba a ser Su sustituto Debería ser alguien Que hubiese estado Con ellos Desde el principio Y alguien Que hubiese sido Testigo ocular De la resurrección Justamente Pablo llenó Tales requisitos Él fue un testigo Ocular de la resurrección Y a la vez Él establece Cómo fue Enseñado Directamente A través de una Revelación De Jesucristo De esa forma Entonces nosotros Concluimos Que el profeta De hoy El apóstol De hoy No tiene el llamado No tiene la estatura No tiene el oficio Que ocuparon aquellos Que fueron Escogidos por Dios Para una función Especial En el momento En que Dios Estaba No solamente Trayendo su revelación Pero también Estableciendo Apóstol ¿Y por qué voy a hacer Un inciso? Para explicar algo Que yo creo Que ya todo el mundo Debería saber Pero por lo que veo Muchas iglesias A nuestro alrededor La gente ha olvidado Y es la gran pregunta De si hoy Hay apóstoles De si hoy Hay apóstoles ¿Saben cuál es El problema? El problema Radica Normalmente En la mala Comprensión De un texto De Efesios Y en que Se justifican Cuando decimos Que sólo habían Doce En decir Que la Biblia Llama apóstol A alguna otra Persona Más allá De esos doce Pero La primera cosa Que yo pregunto ¿En qué idioma Se escribió El Nuevo Testamento? En griego Se escribió En griego ¿Sí o no? Ok La palabra Apóstol Que nosotros Tenemos en castellano La traducción Viene de una palabra Griega Que es Apóstolos Y la palabra Apóstolos Tiene un significado Muy simple En griego Que significa Enviado Cualquier persona Que ha sido Encomendada A una misión Cualquier persona Que ha sido Enviada A hacer una tarea Se puede Se puede Considerar Apóstolos Incluso En algo Que no Fuera Cristiano Se podría Llamar A alguien Así Porque ha sido Encomendado Incluso Un soldado Que tiene Que llevar Una carta A otra Ciudad Sería Un apóstolos Alguien Enviado Y encomendado A una misión Y es una palabra Que aparece En el Nuevo Testamento A veces Para referirse Al oficio Apostólico Y a veces A referirse A una persona Que ha sido Encomendada Con una misión Como lo fueron Algunos discípulos En las escrituras Es decir Hoy podríamos Entender a un apóstol Como un misionero La palabra Apóstolos Como enviado Podría ser Tranquilamente Un misionero Que una iglesia Que una iglesia Manda a un país A edificar Una iglesia A plantar Una iglesia Y a ganar Almas Para el Señor La palabra Apóstolos Significaría Enviado Y aplicaría Para ese misionero Pero tenemos Que aprender A diferenciar Entre la palabra Apóstolos Como enviado Y el oficio De apóstol Por ejemplo Hay un texto De la Biblia Que dice Y todos Profetizarán Sois todos Profetas Eso es El no saber Entender La diferencia Entre profetizar Y el oficio De profeta La mala comprensión De la Biblia Está llevando A muchos errores A la iglesia De hoy Así que Si la Biblia Muestra Y muestra En el Nuevo Testamento La palabra Apóstolos En griego Traducida Como apóstol En castellano En otras personas Que no fueron Los doce Es porque Simplemente Significa Enviado O encomendado Pero apóstoles De Jesucristo Como oficio Apostólico No habían más Que los que Jesús Escogió Que aquellos Que fueron Designados Por Jesús Es más Tenían que cumplir Los requisitos Vamos a ver Para entender Más esto Que requisitos Tenían que cumplir Los apóstoles Los que ejercían El oficio Apostólico En primer lugar Tenían que ser Testigos oculares De la resurrección De Jesús Testigos oculares Hechos capítulo 1 Versículos 21 Y 22 Dice Por tanto Es necesario Que de los hombres Que nos han acompañado Todo el tiempo Que el Señor Jesús Vivió entre nosotros Comenzando desde El bautismo De Juan Hasta el día En que De entre nosotros Fue recibido Arriba Uno Se ha constituido Testigo Con nosotros De su resurrección ¿A quién ¿A quién están Escogiendo? ¿Lo recuerdan? Al sustituto De Judas Y para buscar A ese sustituto Ellos presentan Unos requisitos Que sea Que sea alguien Que nos ha acompañado Durante la vida De Jesús El ministerio De Jesús Desde el bautismo De Juan Hasta su resurrección Alguien Que ha estado Con Jesús Que ha escuchado A Jesús Que ha caminado Con Jesús Que ha estado Con nosotros Ese era el primer requisito A la hora De buscar El sustituto De Judas Que sabemos Bien que fue Matías Entonces Guillermo Maldonado ¿Lo vio? ¿Vio la resurrección? ¿Cash Luna Entra aquí? ¿Algún apóstol De hoy Entra aquí? Pues ya está Hermano Ya está No hay más Vuelta de Oca